Niños estudiando a la luz de una vela, un extraño sabor a petróleo en la comida, el ruido constante de motores de plantas eléctricas, la televisión reemplazada por una radio a pilas, los caminos que llevan a casa o al trabajo, todos a oscuras. ¿Imposible? No. Estas imágenes fueron parte de la vida de los colombianos entre 1992 y 1993, cuando el país tuvo un apagón de energía por 11 meses, durante 11 horas diarias en promedio. Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento. Empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende la luciérnaga, la luz de la radio, el nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía. Ante la escasez, lo más sensato es racionar los recursos, y eso era precisamente lo que pasaba en Colombia. La energía, o mejor dicho, el agua que era el recurso que más usábamos para generarla, estaba escasa, por un fuerte fenómeno del niño. Y el gobierno decidió apagar la luz para ahorrar. ¿Por qué se dio ese famoso apagón? Si usted nació después de 1992, probablemente no sepa de qué hablamos. Aquí le contamos qué pasó, para que no se repita. Fueron tres las razones principales. Hace 30 años, más del 75% de la energía de Colombia provenía únicamente de centrales hidroeléctricas. Es decir, de energía generada con agua. Y el fenómeno del niño sorprendió al país, con un periodo de intensas sequías que redujeron el agua de los embalses hasta el 20% de su capacidad. Otra de las razones es que los grandes proyectos energéticos, como el Guavio, se habían retrasado por malos manejos. Y los sistemas termoeléctricos que podían haber funcionado como respaldo no operaban con la capacidad suficiente para suplir el déficit de las hidroeléctricas. Y el tercer factor es que el gobierno era quien definía las reglas, operaba el sistema, supervisaba la expansión y calculaba la tarifa. No había participación de empresas privadas y una libre competencia para dinamizar el mercado. En aquel entonces, el país enfrentaba altísimas tasas de pobreza, inestabilidad en el orden público y un sector energético que drenaba las finanzas públicas y generaba más deudas que ingresos. El racionamiento pasó a la historia como el evento que reveló los grandes problemas del sistema eléctrico colombiano. Y entender esos problemas fue fundamental para encontrar soluciones contundentes y transformar positivamente el sistema energético del país. Después de eso, Colombia reconstruye su sistema con una nueva institucionalidad. Hoy podemos decir que tenemos una cobertura cerca al 98%, un sector que invierte en expansión, que invierte en todo tipo de tecnologías, con retos pero con las suficientes condiciones institucionales para poder sortearlos. Estos fueron los cambios claves en el sistema energético de Colombia. Primero, se crearon entidades independientes que hicieron más ágil y eficiente el sistema. La CREG, como regulador. La UFME, que controla y planea el crecimiento del sistema eléctrico. Superservicios, que se encarga de proteger a los usuarios. Y EXEM, que opera el mercado de energía. Todos organismos con un alto componente técnico. Segundo, se implementaron nuevos marcos legales que permitieron la aparición de nuevas empresas de servicios públicos de naturaleza pública, privada y mixta, que ampliaron el alcance y la eficiencia del sistema. Tercero, se creó un sistema solidario para garantizar el cubrimiento del servicio de energía en las poblaciones de escasos recursos, con subsidios de hasta el 60% para estratos 1, 2 y 3, a partir de la contribución que hacen los estratos más altos. Por otro lado, los aportes de las ciudades principales subsidian la electrificación de las zonas rurales más alejadas. Hoy, necesitamos y consumimos energía las 24 horas, para cocinar, trabajar, para cuidar la salud. La energía es fundamental. Y en Colombia es eficiente, confiable y estable financieramente, gracias a la transformación que tuvo el sistema energético desde 1993. Hoy en Colombia, el 69% de la generación proviene de fuentes renovables y el 31% de fuentes térmicas. El 96% de los hogares colombianos tiene acceso a energía. En las ciudades, la cobertura es del 98% y en zonas rurales del 94%. El sistema ha sido capaz de superar más de 7 episodios climáticos, incluso más intensos que el fenómeno del Niño de 1992, y se ha mantenido estable ante los más de 2.000 atentados a torres de transmisión y redes de distribución. El sector energético ya no es un problema fiscal. Entre 2017 y 2021, los aportes superaron los 26 billones de pesos. Hoy, un colombiano que gane un salario mínimo puede comprar un 19% más de energía respecto a la que compraba en 1991. No se ha generado un nuevo apagón prolongado desde hace 30 años, lo que ubica a Colombia como uno de los países con mejor servicio energético en América Latina. Si comparamos la tarifa con otros países de América Latina, la de Colombia está por debajo del promedio. Y con ella obtenemos un servicio de calidad, pues somos el país con menor cantidad de apagones generales en la región. Otros países que han estatizado su sistema tienen tarifas más bajas, pero una alta cantidad de cortes de energía. La matriz de generación eléctrica de Colombia es una de las mejores matrices que hay. Tiene fuentes diversas de energía. Es una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. Primero se usan los recursos más baratos y después lo más caro y eso lo hace eficiente. Asegura que siempre hay energía para todos los colombianos. Es una matriz ideal para la entrada de las energías renovables nuevas como son la solar, la eólica, la geotérmica. Todas estas cinco cosas se han logrado gracias a la institucionalidad y al marco regulatorio y a las empresas del sector privado que han participado activamente en la creación de este sector. El apagón de 11 meses entre 1992 y 1993 fue el inicio de una transformación sin precedentes que amplió el panorama energético. Lo hizo fuerte, estable y sostenible y le ha permitido a los colombianos mantener la luz encendida. No podemos volver a ese apagón. Y aunque los retos del futuro son grandes y siempre hay posibilidades de mejorar y de ampliar la cobertura, no hay duda de que el sistema eléctrico actual es un ejemplo de eficiencia y calidad para muchos países de la región. Una energía que conviene valorar para que no se apague nunca más. Una energía que usamos todos, que es de todos y para todos.